La idea es que tengamos unos 20-30 minutos de presentación de este diagnóstico que hace Jorge con Sergio y después la idea es que los protagonistas sean ustedes y podamos interactuar sobre este diagnóstico y las posibles soluciones de esta vida. Dejo la palabra a... Bueno, yo creo que fue un trabajo muy interesante el que pudimos hacer con Sergio a petición de la Fundación que está, yo diría, sanamente interesada en ver cómo ayudar a los colegios en la formación cristiana, en la formación religiosa de sus colegios. Este fue un trabajo, podríamos denominarlo preliminar, no es un trabajo exhaustivo, no se hizo un levantamiento de toda la red de la Fundación porque hubiera sido una cosa eterna, pero sí pensamos que da algunas pistas que es las que queremos compartir hoy día con ustedes, porque nos parece que como un comienzo puede ser interesante ver cuáles son las respuestas de los profesores, las respuestas de los alumnos, de los directivos de colegios, con ellos conversamos, ahora se los vamos a contar cómo hicimos este estudio. A ver, una primera conclusión del estudio, que ustedes tal vez la han escuchado, así que no voy a decir nada muy nuevo, pero que ser buen profesor de religión yo creo que es de las cosas más difíciles que hay. O sea, ustedes son todos profesores de religión, nosotros lo hemos sido por muchos años, y la verdad es que un buen profesor de religión tiene una exigencia adicional a cualquier profesor de otra asignatura. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un profesor de religión y un profesor de matemática, de lenguaje? Es que la verdad es que está muy involucrado a su propia vida. Si un profesor de matemática es injusto en poner una nota, bueno, el alumno va a reclamar, le va a parecer que no está siendo buen profesor, pero si es que el injusto es el profesor de religión, el alumno va a sentir un mayor rechazo a esa posible injusticia. O sea, siempre estamos como en una, yo diría, en una vitrina, frente a los alumnos, muchísimo más exigente. Tal vez ellos no son ni conscientes de eso, pero en la práctica ocurre eso. Entonces aquí van a ver ustedes la opinión de los alumnos, cómo nos ven, qué cosas aprenden, qué cosas no aprenden, porque, bueno, me estoy alargando mucho, pero nosotros entrevistamos a los alumnos también, que a veces no va a coincidir lo que los profesores piensan que saben sus alumnos, de lo que efectivamente los alumnos reconocen saber. Un poco el contraste ahí. Bueno, después entonces, la pregunta de fondo de este trabajo fue, ¿cómo ver la vida cristiana de un colegio? ¿Cómo ver la vida cristiana de un colegio? Porque, claro, no es tan fácil poder llegar a formarse una idea de qué, de en qué, el sello cristiano del colegio, cómo se está notando. ¿Qué tan cristiano es un colegio? Bueno, yo creo que hay un elemento ahí de misterio y de cosa personal que es imposible llegar a precisar. Pero, en cierto grado, sí, uno puede tener una idea de qué tan católico es un colegio. Para responder esta pregunta de fondo, escogimos cuatro áreas de trabajo. Los nombres, bueno, me parece que no son lo fundamental, pero básicamente el área doctrinal, el área del cultivo de la vida cristiana, como la llamamos, la vida sacramental y la gestión y organización. O sea que, en la vida doctrinal, ¿qué enseñamos en las clases de religión? Un poco lo que decía Solange al comienzo de este seminario, y lo vamos a ver ahora en la encuesta, en la respuesta de los profesores, que muchas veces esta área queda un poquito como deteriorada. Cuando yo hablo de doctrinal, bueno, me refiero a las verdades de la fe, al magisterio de la iglesia. O sea, los alumnos tienen que tener una competencia, un dominio sobre las enseñanzas de la iglesia como cualquier otra asignatura, o incluso, ojalá mejor. O sea, un buen profesor de física, una experiencia de él, que tenga un gran dominio de la física y unas metodologías de enseñanza muy buenas, siempre renovadas, siempre buscando nuevos recursos de aprendizaje, con mayor razón, eso debería ser un desafío para nosotros, los profesores de religión. La vida cristiana. No basta con saber la doctrina, sino que también hay que luchar por vivirla. Y eso que ustedes comentaban un poco, de que un buen profesor de religión, necesariamente, él se da cuenta de que está involucrada a su vida personal. O sea, hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hablar de lo que nos enseña la iglesia, de un modo como externo a la propia persona, sonaría un poco falso, sonaría con poca fuerza. O sea, que nosotros, como profesores de religión, nos damos cuenta de que, en la medida en que lo que estamos enseñándole a los niños, tratando de transmitirles para su vida, de alguna manera lo tenemos que encarnar en nuestras vidas. Y eso es una exigencia importante. Entonces, la vida cristiana. ¿Cómo se manifiesta también la vida cristiana en el colegio? Por ejemplo, veíamos, en el colegio, rezan al comenzar cada día en las salas de clase, algunos decían que sí, otros que a veces. Se celebran las fiestas religiosas más importantes del año, el mes de María, no sé, la cuaresma. La mayoría de los colegios tiene todo esto incorporado en su actividad, llamémosle, religiosa del colegio. Labores sociales, imágenes, que de alguna manera van como haciendo físicamente, incluso visualmente, la presencia de la fe. La fe se ve o se toca, o de alguna manera los alumnos la perciben, con frases, con imágenes. También, ahí lo vamos a explicar, pero en el tiempo del cultivo de la fe, hay una dimensión grupal, que son estas actividades de curso, de ciclo, o de todo el colegio, y tal vez hay una disminución de las actividades más personales o instancias personales para que los alumnos puedan vivir su fe cristiana. También hicimos esas preguntas. Luego está un tercer aspecto de este estudio, que es la vida sacramental. O sea, ¿qué tan facilitado está en un colegio el acceso a los sacramentos? Si los alumnos tienen posibilidad de confesarse, o casi ninguna, o tal vez los alumnos no ven la necesidad de exceder a este sacramento, o de la Eucaristía, que son los dos sacramentos, señalo estos dos, porque son los dos sacramentos que todos los católicos podemos recibir con más frecuencia. Y lo tercero, lo cuarto, perdón, es la gestión y organización. O sea, un colegio que no tiene algunos encargados, un encargado pastoral, que no tiene un equipo de profesores, que no tiene medios económicos, aunque sean limitados, pero que tiene alguna autonomía también para hacer actividades, tampoco en la práctica permite que el colegio sea un colegio en la práctica católico, porque no tiene cómo implementar actividades. Entonces, ahí también vimos que una manera de asegurar que un colegio manifieste su fe es que tenga algunos recursos y tenga algunas personas encargadas. Bastante obvio, pero que a veces eso es bastante... no se tiene toda la gente o los recursos que uno quisiera. Bien, entonces, ahora vienen como... ¿con quiénes conversamos? Nos preguntamos cómo abordar este estudio, este diagnóstico. Y, como lo muestra la diapositiva, vimos que era lógico acudir al obispo, ir a los directores, ir a los encargados de formación, a los profesores, y en último lugar, pusimos a los alumnos. Elaboramos unas pautas de entrevistas para los obispos, para los directores, para los encargados de formación, para no rigidizar demasiado las cosas, sino darle a ellos la ocasión de hablar de los temas que a ellos les interesaban para la propia realidad en la que vivía cada uno de ellos en el colegio o en el caso de la diócesis. Entonces, hicimos unas pautas de entrevistas, y muchas veces no las pudimos abordar completas porque el interés de la persona entrevistada iba por otro lado. Con eso, otra pauta de entrevistas distintas para los directores, ya más concreta, abordando su propio colegio, y una para los encargados de formación, que después vimos que algunas cosas que no se hacían o no se condecían con las que le hacían los alumnos, como decía el colegio recién, o nos ascribaban lo que los alumnos también nos daban a decirte el cual. Y en los pocos grupos fueron muy simpáticos ver a los alumnos ahí sueltos sin ningún profesor y eso no era que fuera el profesor que quisiera. Contando su propia realidad de la formación recibida en el colegio, a algunos matrimonios se nos puso a llorar. Uno nos dijo por ahí que gracias a la clase de religión se venían recién levantando del sofá. La verdad es que nosotros quedamos un poco... y después de leer unas cosas del Papa en concreto que eso lo dijo el Papa por eso de la juventud en Maipú levantarse del sofá y dejar de lado la comodidad y ponerse a trabajar gracias al profesor de las clases de religión o sea que tienen incidencia muy buena. Nada, estos últimos alumnos de octavo y de cuarto medio los eligió en el mismo colegio o sea que solo le pedimos que fueran niños normales niños muy corrientes dentro del promedio de notas de curso alrededor del promedio de notas de curso que no fuera ninguno que sobresaliera ninguno que estuviera por abajo y católicos y ese fue el comienzo nos costó mucho tiempo hacer estas pautas estas encuestas más aún espectacular pero bueno esa tabulación da bien entonces a las conclusiones que vamos a dar al tiro porque tenemos pocos minutos antes de la parte más participativa bueno las conclusiones principales dice la encuesta que hay un profundo orgullo de ser profesor de religión ahí ustedes ven atrás el 65% considera que sus clases son tanto o más importantes que las demás asignaturas la verdad que tal vez hubiera sido mejor que más un porcentaje mayor de profesores hubiera contestado que su clase es tanto más importante que las otras asignaturas pero bueno el 75% ha recibido capacitación hace menos de 3 años o sea que en principio yo dije bueno los profesores de religión tienen una preocupación importante en su formación profesional el 75% hace menos de 3 años el 65% esto también tiene título universitario y también detectamos un creciente interés por seguir formándose por seguir estudiando por seguir teniendo capacitación ahora cuando yo llamo aquí de han tenido capacitación 75% hace menos de 3 años se refiere a cursos con 10 o más horas o sea no una charlita sino que son cursos con con cierta extensión y lo otro que es muy bonito tal vez lo más importante de todo este trabajo es lo que está ahí el objetivo principal esto contestado por todos los profesores mayoritariamente dicen en primer lugar que los alumnos conozcan llamen más a Dios ese es el objetivo de mi clase que los alumnos conozcan llamen más a Dios parece que está una definición perfecta de su función de su vocación de su misión luego venía esta que los alumnos tengan un sentido cristiano de la vida que de alguna manera está relacionado con lo primero que los alumnos sean mejores personas aquí si ustedes se fijan los dos primeros están como tienen una visión más trascendente y los tres últimos una visión tal vez más más humana aunque estupenda muy buenísima pero son un poco como no sé como los diez mandamientos los tres primeros se refieren directamente a Dios que los alumnos sean mejores personas contribuir a que este mundo sea más justo y solidario y la cuarta opción contribuir a hacer un mundo sin discriminación esta fue la respuesta de los colegas y que yo quería destacar porque se ve con mucha claridad la importancia de enseñar y de hacer vivir yo diría que si ustedes se fijan conozcan llamen más a Dios un poco lo que decía Solán ya al comienzo no se puede querer lo que no se conoce entonces aquí queda claro que el esfuerzo no se puede amar lo que no se conoce entonces aquí ustedes mismos o los profesores entrevistados dijeron que bueno que por un lado conocer más al señor a nuestro señor y eso va facilitando que lo queramos más muy bien después Sergio sigue con los otros comentarios teniendo esas tan buenas intenciones de que los alumnos conozcan llamen más a Dios en algunas ocasiones pensamos que para lograr eso para aspirar a eso tienen muchos problemas como nos vemos en la diapositiva hay factores ajenos a los que tienen que enseñar a la fe hay los mismos como profesores que los traen los llamamos problemas morales de actualidad por poner un nombre más breve que se refiere a la ideología de género que fue recurridamente solicitada por los profesores como tema de de capacitación en el fondo bullying acoso sexual embarazo adolescente las relaciones de matrimoniales en fin la convivencia escolar también todo está incluido en ese término los problemas morales de actualidad bueno 61% de los profesores trata de estos temas una vez a la semana en su clase de religión y uno piensa una vez a la semana será una hora porque no suelen ser todas las horas lectivas la mitad ya está ese 61% de los profesores destinada a algo que es ajeno a la religión misma 30% lo hace una vez al mes y el 9% lo hace una vez al semestre vemos ahí también en la diapositiva que hay un 25% de los profesores que no logra pasar el 60% de los contenidos del programa para ese nivel ese curso el 95% que además de tiene que pasar los propios tiempos litúrgicos que correspondan y que tiene este otro problema añadido de que en su sala tienen más o menos el 30% de los alumnos en otra que no les interesa la religión les interesa los temas de la fe les interesa la doctrina la moral entonces muchas veces lo que hacen es tratar de con estos algunos de estos problemas morales atraer su atención para luego llegar un poquito más a la fe varios de los profesores me hicieron ver que además de los estudiantes no nos interesaba ni tabular tampoco pero se quejaban de la mala base que traían los alumnos sobre todo aquellos que entraban en cursos superiores y otros colegios otras escuelas básicas entonces otro factor que afecta que influye en ese pasar a los contenidos en ese tratar de demostrar a Cristo como nos decían las charlas anteriores bueno nada la conclusión que sacamos de esta diapositiva de estos datos en el fondo es que tenemos que hacer muy o sea procurar conseguir ese equilibrio entre los contenidos fundamentales de nuestra fe y estos otros factores que a veces sin darnos cuenta nos comen el tiempo y no nos permiten profundizar en estos contenidos varios colegios tenían la determinación firme de que los profesores de la religión no se abocaran a esto en clases de la religión sino que lo hicieran en clases de orientación en algunos casos era el profesor de la orientación el mismo de la religión buena medida buena solución para descontaminar entre comillas estos otros factores la clase misma con los contenidos de la religión católica vamos a la otra otra conclusión que es necesario fortalecer los contenidos recibimos recién y recibir el apoyo para poder pasarlos bien en clases si nos fijamos antes de entrar al cuadro mismo en relación a las dudas que los profesores se planteaban para explicar a los grupos de estos tópicos decían que acudían con frecuencia con la frecuencia que pudiera al capellano pero el capellano estaba muy poco al colegio en poco tiempo entonces acudieron encargado a formación sino a otro colega nos decían en el fondo que necesitan capacitación porque por algo acuden a estos otros porque no pueden explicar bien algunas cosas en las cuales no se dan no han estudiado ahora han recibido esa actualización que nos hablaban delante aquí consideramos como esa capacitación recibida en la primera columna cursos de más de 10 horas el 80% ha tenido capacitación el 80% de los profesores y el 75% de ese 80% la ha tenido hace menos de 3 años o sea bastante actual para poder traspasar a la diapositiva con pocos términos la enorme cantidad de conceptos que me hicieron ver los profesores encuestados porque ellos ponían ahí los temas que les interesaba ser capacitados cuando hayan tenido capacitación en fin los englobamos en algunos términos por ejemplo la letra K la antropología incluye lo que pedían los profesores el hombre qué es el hombre cuál es su sentido de vida cuál es su vocación el concepto de persona el uso de la libertad el pecado la debilidad del hombre para elegir para hacer el bien porque en el fondo lo englobamos en ese tema en la letra L de la última cuando eran temas si bien no son de religión los pusieron en barrio de los profesores en relación a cómo apoyar mejor a las familias de los alumnos pero que necesitaban orientación familiar para eso para hacerlo bien porque no tenían escuela para padres o porque querían dar un curso de virtud humana y no sabían cómo hacerlo bueno entrando en el cuadro mismo vamos a encontrarnos con algunas cosas de pelo grullo pero vemos en la capacitación recibida los tres primeros lugares de la A hasta la D porque se refiere en el tercer lugar el número de personas que pusieron eso que han recibido esa capacitación por tanto no está la necesidad de capacitarse en la columna del lado la del medio lógico que ya la han recibido ¿cierto? le llama la atención que en aquellos últimos cuatro puntos de abajo donde ellos los profesores no habían recibido capacitación alguna ellos mismos pongan como que es muy necesario en esos tópicos salvo la letra J que está ahí que está con unión recibir capacitación la necesitan la requieren porque los contenidos de sus clases apuntan a esto y no han tenido esa capacitación quizás quizás que no hay ocasión no ha habido ocasión en la jugaría de la educación de cada región para enfocar en esos temas y por tanto como aprovechan lo que se les ofrece y si no han ofrecido esto se han quedado sin esa capacitación llama la atención también que mirando la primera con la última columna no canse esa capacitación procibida con lo que consideran más importante de enseñar que está salvo los sacramentos que está ahí en los últimos lugares primero la fe el credo la resurrección la creación temas más bien que podríamos poner ahí dogmática y luego antropología lo que los profesores dicen que más les importaría enseñar es donde no han tenido esa capacitación salvo que decían los sacramentos bueno el cuadro que condensa varias preguntas que también se entrecursan con los comentarios de algunos directores el obispo y por supuesto la cargada de formación bueno otra conclusión que ya es del ámbito del del ámbito C ¿se acuerdan cuando vimos que tenía cuatro cuatro aspectos de este análisis respecto al C que son los accesos a los sacramentos observamos una baja frecuencia de la precisión sacerdotal y por lo tanto de los sacramentos yo creo que todos estamos aquí muy conscientes de que hay una gran escasez de sacerdotes en general en los colegios con lo cual conseguir que el curita venga al colegio que atienda a los alumnos que celebre la Santa Misa que haga algo de orientación espiritual es difícil porque son pocas las horas que va al colegio el 85% de los sacerdotes no hace clases de religión en los colegios donde va donde atiende el colegio el 85% no hace clases de religión porque yo creo que es por una falta de tiempo y eso produce además un distanciamiento de parte de los alumnos si nunca el sacerdote ha entrado a la sala de clase imagínense usted nunca lo ha visto como cerca nunca le ha podido hacer una pregunta nunca ha habido como un diálogo en el interior del curso con el sacerdote efectivamente eso debilita después el acceso a los sacramentos porque ven al sacerdote un poco lejano los profesores estiman que el 28% de los alumnos reciben la Eucaristía una vez al mes 28% yo lo consideré un poco optimista pero no sé eso es lo que nos dijeron aquí no estamos inventando los números pero es lo que nos dijeron los profesores estiman que el 72% de los alumnos reciben la Eucaristía una vez al semestre o más distanciado aún en los focus group algunos alumnos reconocieron no haberse confesado nunca o sea un colegio católico doctrina cristiana celebración de la misa semanal o mensualmente hay un capellán que aunque va poco pero tiene y sin embargo alumnos que en toda su vida escolar nunca se han podido confesar yo creo que es una mezcla entre que no han podido y no han querido no creo que esto sea una responsabilidad del colegio pero bueno ahí no supimos cómo aclarar más ese punto también menos del 50% de los alumnos entiende el significado de la misa y menos del 5% de los alumnos entiende qué significa estar en amistad con Dios claro eso también explicaría un poco que no que no echan de menos poder confesarse porque no tampoco tienen claro qué qué puede significar estar en estado de gracia o en amistad con Dios o sea ahí hay una mezcla entre facilidades sacerdotales falta de formación en la doctrina y yo pienso que también como una orientación pastoral más controlada no sé cómo decirlo más a preocuparse de eso pero eso es lo que ocurre en los colegios que en general hay poca presencia sacerdotal y una baja o muy espaciada acceso a los sacramentos de la Eucaristía y la confesión sacamos otra confesión más esta cuesta arriba que hay una baja tendencia o sea hay una tendencia mejor dicho alta a hacer actividades más bien grupales en modo de hacer más viva la fe pero una baja una disminución en la piedad personal en las iniciativas que fomenten eso vemos en la diapositiva cosas que vimos en casi todos los colegios se rezan iniciar el día como curso o como nivel como ciclo o como colegio que hay misas mensuales pero claro a un curso le toca una vez al año o no más una vez al semestre como curso como grupo o a veces como nivel en varios colegios también nos dimos cuenta vimos como se se daba énfasis a la celebración de cosas más litúrgicas tiempo litúrgico como se bueno no nos tocó verlo probarlo porque todavía no es pero que se celebra la de María que se hacen procesiones la Virgen que se celebra mucho la Santa el Corpo Cristi en fin todo esto está muy bien está muy bien pero como decía el título de la conclusión se ve una cierta baja en en la piedad más personal una minoría de los alumnos van a ser domingos por su venta por su familia menos del 30% de ellos desearía casarse por la iglesia cosa que un termómetro de cuan bien se fue con el mal se formó menos un 30% de la solidaridad con un valor cristiano o sea como diciéndonos si vamos a hacer y hay muchas obras sociales gracias a Dios pero como la hace un hijo vecino como la hace alguien que no tiene fe o sea no ve a Dios detrás de como nos decían ellos mismos en los focos grupos la idea en el fondo desde la conclusión es ver cómo fomentar esa piedad personal cómo hacer que vayan por su cuenta por su propia iniciativa a misa domingo o al colegio o si trae que se quieran acercar ellos mismos para recibir los sacramentos para participar en las actividades de la parroquia que también nos hicieron ver los obispos que hace un tiempo atrás hasta ahora están promoviendo que la catequesis sea la parroquia al menos por ahora una vez al mes para ir aumentando esa frecuencia para que una vez salimos del colegio lo único que vinculado a la parroquia y no solo al colegio bueno la pregunta más importante que nos hacemos en el fondo es siendo coincidente con lo que se mostraba recién de conocer más para amar más a Dios la pregunta que nos debemos hacer en el fondo es ¿soy cristiano procure yo en mis clases que sea el corazón de mis alumnos? y eso es a título personal y bueno esto mismo que decimos de los alumnos debemos procurar procurar los sudos los sudos para nosotros porque nadie da lo que no tiene que tan cristiano hago yo mi propio corazón mi propia vida porque eso es lo que se contagia que nos vean rozar que nos vean con el tenario y el rosario en la mano vergüenza que nos vean así como decía un gran santo en la iglesia vergüenza para pecar pero no para mostrar nuestro amor a Dios bueno a esto nos referíamos con esa cierta tendencia a lo grupal tal vez un poco en el medio de lo personal aunque no nos podemos meter en el alma del dormido la joven bueno ya estamos llegando casi este estudio tiene más cosas pero para no alargar y quedarnos con lo más esencial el número la número 7 dice necesidad que la asignatura de religión sea reconocida por el Minedu en iguales condiciones que otra asignatura o sea prácticamente todos los profesores reconocen que una manera de prestigiar la asignatura y darle más peso en el colegio sería que esta tuviera el reconocimiento oficial en el plan de estudio del colegio como todas las otras asignaturas lo que hacen muchos colegios en este sentido es que toman la nota y la meten dentro de de otra asignatura y la promedian aunque eso en el trito rigor no se puede pero bueno es una manera de buscarle el lado y valorizar un poco más el ramo porque resulta que los alumnos si algo no tiene nota lo identifican como ya no tan importante entonces por supuesto que a la gran gran mayoría de los colegios le interesaría mucho que el ministerio pudiera reconocer en el plan de estudio la asignatura de religión igual que la otra asignatura lo que entonces hoy día está ocurriendo es una cosa que no es muy legal y que y que nos exponemos a que de repente un apoderado reclame y y venga una denuncia a la superintendencia o sea estamos siempre como ahí en la cuerda floja con el tema entonces la idea sería poder regularizar eso bien muy puntuales después de un interesante diagnóstico y que por supuesto tal vez algunos de ustedes también participaron de este diagnóstico la idea es presentar algunos desafíos de cómo avanzar ya y ustedes mismos o los profesores de la BEST que participaron en este diagnóstico enumeraron al menos tres ítems ya que son temas de capacitación entre las cosas que se necesitaban modalidades de capacitación y plan de virtudes humanas y cristianas lo primero que nuestros profesores ilustres de acá quieren saber ustedes si ustedes coinciden con estos tres elementos como veíamos en esa diapositiva con el cuadro de las tres columnas agrupamos aquí los tres grandes temas que les interesa a los profesores ser perfeccionados recibir esa capacitación si la idea ahora es que entre todo corroboremos esto otros temas que no salieron en esta encuesta y que tal vez sería interesante de ir recogiendo muchos de ustedes no fueron encuestados y tal vez hay otros temas que les interese más y a eso se relacionan los puntos suspensivos que están estos son los que contestaron en la encuesta a los profesores pero pueden haber otros temas que no que no están recogidos aquí entonces no podemos y que también nos podrían poner en la encuesta que hizo la fundación que nos trajo el comienzo claro alguien que quiera exactamente a lo mejor están de acuerdo con estos temas lo importante que quisiera decir que me tiene en un teatro pero en la encuesta no se hizo referencia a un tema que me parece primordial en la letra J decía necesidad de capacitación decidida no hay una columna no hay la columna 7 decía no hay necesidad de capacitación no hay necesidad de enseñar me parece que está en el cuarto que se trata de la vida de Jesús no sé a ver en los profesores he hecho listados porque esta la encuesta de los profesores más que he hecho listados no han sido encuentados no pusieron como tema eso le dio prioridad a otro fueron no sé 50 temas distintos tal vez porque lo daban por supuesto y cuál dices tú que no está recogido no está recogido pero me parece que es una sí claro por supuesto a eso me referí yo cuando decía que había una cierta contradicción en lo que es importante enseñar que ahí está en ese grupo abajo en este punto y en la capacitación dada entonces es probable que la capacitación que se haya ofrecido porque hay que recoger eso que se nos ofrece en primer lugar dice que el aspecto dogmático es lo más importante porque está en primer lugar la marca ideológica en segundo lugar pero la vida de Jesús la persona que en definitiva deberíamos mostrar presentar está en cuarto lugar yo creo que a ver de algún modo en los términos quedó en cuarto lugar por lo que lo sale pero como los entrevistamos como los tratamos por así decir nos damos cuenta de que en algún modo la vida de Jesucristo que ellos hicieran está también en los temas en los otros temas o sea cuando se habla ahí de la revelación de Jesucristo ¿cierto? cuando se habla de la redención de Jesucristo algunos hablaban aunque poco no alcanzó a acabar aquí la internación de la de la bueno está en cuarto al mismo en varios de esos otros temas que pusieron ellos pero este es el análisis o la tabulación de la encuesta muy interesante lo que dice ¿cuál es tu nombre? Onfanto lo que dice Onfanto profesor ¿de dónde? muy importante también para que se vayan conociendo en el colegio padre Pedro Rupes y le cura claro incorporar eso que a ti te salta y a lo mejor es interesante también incorporar las nuevas ideas de que el tema de la vida de Jesús es tal vez una necesidad tuya de más capacitación en eso por ejemplo yo he recibido capacitación necesidad capacitarse siempre el primer lugar en la formación por allá Jorge Jorge del colegio padre consecuente y director de formación si podemos poner la ¿me decidieron los temas de capacitación? dale no la 12 ahí está ustedes de los profesores cuando sabemos que esta encuesta se hizo antes de explotar a todo esto que estamos que estamos viendo en algunos casos después pero no no habría posibilidad de contar ahora si al mismo preguntar en este minuto probablemente un tema de interés en el mundo de los profesores sería formarse en la sociología no para no para ser una apología de nuestra iglesia digamos que que está pasando por este proceso de la crisis sino más bien para para conociéndonos de iglesia amada profundamente y con nuestro testimonio de vida también nosotros lograr el cambio y evangelizar también creo que todos nosotros como estamos llamados a ser agentes desde nuestro trabajo tenemos que conocer también la iglesia pensamos que no es la única situación que pasó en la iglesia pero tampoco podemos desconocer tampoco podemos decir exactamente tenemos que hacerle un cargo y creo que conociendo a nuestra iglesia conociendo nuestra tecnología es una herramienta confierta que cuando nos presentamos la iglesia está como segundo punto de capacitación recibida entonces tal vez es un aspecto dentro de la iglesia el que tú quieres como destacar y específicamente vinculado justamente a la realidad que estamos viviendo ya hay una mano acá y después yo me animo al colegio y yo a la mateosa a mí un tema que yo trabajo en la pastoral del colegio es un tema que me inquieta hace tiempo y que tenía como diferentes experiencias que me han hecho ir loco pensando más es el tema de preparar el terreno hoy en día para presentar a Jesús tal vez un poco más que antes por el contexto que estamos viviendo creo que hay una que vivimos y los jóvenes también más como desvinculados de ellos mismos desvinculados entre ellos y obviamente también desvinculados de ellos entonces creo que es que yo he asistido a algunos un profesor en un colegio de la red que trabaja un poco este tema de la vinculación previa que es ayudarlos a conectarse con ellos a aprender a hacer silencio y eso se prepara a rezar voy a asistir en agosto también a un taller que justamente busca esto que hizo la crinidad en la mítica del bambú que también es como la pedagogía de los vísculos que es aprender a esto a vincularme yo creo que y por lo que vi en esta experiencia de este profesor que era con todos y distintas clases que él comienza la clase con un momento que busca esto conectarse y genera respuesta a los alumnos impresionantes de verdad ahí dije aquí hay una clave que tenemos que hablar hoy día por este tema de la vinculación que es enseñar a vincularnos y eso va a presentar el señor o sea lo que tú estás diciendo en el fondo a ver si te entiendo bien es que hoy día a un alumno tú le hablas de la vida cristiana o de la fe o de alguna cosa doctrinal y no engancha no entiende lo que le estamos diciendo exacto pero generar la experiencia claro de conectarme contigo mismo de sentir mi necesidad entonces como el paso anterior a eso sí como preparar el hábito sí muchas gracias por ella por eso me decía en el primer año por ella a ver yo me uno a la profesora pero matizo más si no empezamos por desarrollar la inteligencia espiritual lo que podamos hablar de todo esto nos va a quedar arriba no lo van a interiorizar y va a ser una cosa que puede que aprendan de memoria en la catequese es lo que sea pero eso desaparece es como desarrollamos la inteligencia espiritual y llegamos a la experiencia cristiana pero el desarrollo de la experiencia espiritual tiene su dinámica y tiene su manera de actuar y ahí voy a las metodologías aquí no hemos hablado de metodologías pero hay metodologías que aprender de memoria hacer guías todo eso los chiquillos hoy no están para eso no sé si nos damos cuenta del cambio cultural que tienen los muchachos y muchachas en el mundo de las tics el mundo el cambio familiar hoy la inteligencia espiritual antiguamente la hacían las familias ¿cómo lo hacen hoy? el cambio social de la sociedad todo es menos inteligencia espiritual la inteligencia espiritual es absolutamente para todos sean ateos cristianos de ahí se nace después el tema más íntimo de la persona del espíritu ahí se nace la experiencia cristiana que es la plenitud de la vida claro una plenitud que debe ser transmitida con una metodología que realmente produzca gozo alegría porque si no no hay si ustedes soslevan en Jesús las palabras reales es toda la metodología de cómo se desarrolla el espíritu Jesús no empieza empieza por el final de la parábola como empezamos nosotros empieza hablando del campo empieza hablando de la mamá que hace el pan es decir cómo descubre y aprende a ver la realidad con ojos espirituales y no solamente como estamos contaminados nosotros por ojos que sacan beneficio que sacan pues ahí tenemos un desafío enorme la clase de religión clásica no nos da resultado al cual nos remita pues ahí tenemos un desafío enorme de cómo ayudamos a desarrollar este entendimiento y hoy se sabe hay formas métodos algunos de los que decía la profesora de cómo los muchachos de sus muchachas descubren que ellos no pueden vivir sin esta dimensión luego ellos podrán hacer opciones de vivir esa dimensión espiritual de una manera o de otra y ahí la oferta cristiana oferta el papa dice jamás proselitismo dice el papa textualmente entonces esa oferta cristiana produce gozo claritud y eso incluye una metodología que a los chiquillos desde los chiquillos de Tintra al cuarto de media les produzca gozo muchas gracias los dejo a todos aquí besando y removido por allá me cuenta lo que decía el alumno de aquí de Juan Poco de Cumpo me decía el profesor si no hacemos eso y no creamos competencia espiritual en los estudiantes no vamos a poder meternos en la fe que ellos crean el discurso que está presente en nuestro proyecto porque nos falta esa parte esa parte de formar competencias espirituales en los estudiantes competencias espirituales que bien se saben que se hacían en los hogares que hoy día no se está haciendo quien enseñaba a rezar quien enseñaba el presidente y la familia por eso que hoy día hay temas que salen como que en la casa o los chicos no llegan a tal nivel como tal conocimiento porque no les interesa y porque no lo tienen no tienen la base espiritual la que deberían tener entonces si no enseñamos competencias espirituales o eso no van a pisar o eso no les interesa por confesarse y lo otro eso es una realidad no solamente digamos la cantidad de estudiantes hoy día que no creemos porque en la casa nunca le han hablado de familias católicas en mi comilla y de estudiantes que no creen o sea lo que ustedes tienen comparado con mi realidad que en alto estudiante yo tengo solamente el 15% en mi que son católicos el resto de matérico y un gran porcentaje que no creen no tienen nada o sea que se tienen un alto estudiante de católicos en su sala y a pesar de eso a pesar de eso los estudiantes de la liceo hoy día los que son católicos están dentro de las organizaciones digamos juveniles católicas son asesores juveniles están dentro de la la coordinación de la patroa conmigo de la iglesia porque hemos ido trabajando en las competencias que lo ven bien entonces en materia de temas de capacitación tenemos se agregaron aquí algunos vida de Jesús formarse en eclesiología preparar el terreno el hábitat como decíamos desarrollar la inteligencia espiritual y competencia espiritual pasemos al segundo punto que tiene que ver con las modalidades de capacitación en términos de las sugerencias que surgieron y si a lo mejor acá sugeren otra si ahí hay quisiera que siempre se intervive escalona de selección nostálgica me parece que frente a la formación inicial del profesor de religión también habría que prestar atención en un elemento que pasó no sé cuál será específicamente de bordo a la investigación pero la formación de los profesores de religión con respecto a su digamos formación universitaria es formal entonces la experiencia que tengo yo allá en mi ciudad es que hay algunos profesores que le ha tocado hacer clase de religión y han empezado a formarse de manera autodidacta en algunos cursos que hacen los guispados y muchas veces la formación queda estancada porque no tienen donde más se dice capacitando por lo tanto también hay una necesidad ahí para poder tener elementos que son digamos básicos de formación que el profesor de religión debería saber para poder enfrentar el proceso de enseñanza y aprendizaje y en segundo lugar el tema también de la actualización digamos para los profesores que llevan el sistema escolar mucho tiempo y sabemos que con la dinámica escolar es complejo el tema de los tiempos destinados a la formación o a la autoformación o realizar algún tipo de curso de capacitación y me parece que eso va a aparecer ahora así que solamente quería mencionar eso si quiere explicar el número 2 visto entonces los temas ¿no? ¿alguien que cambiar de dispositivo? ¿una hora? ¿no haría? ¿el partido en el mismo? eso ¿por lo que se lo planteaba la expresión? queremos ofrecer estas posibilidades los cursos pensamos que un curso de si le pedíamos a los profesores que fuesen esos cursos de capacitación que ellos ponían de 10 horas bueno un poquito más de 12 14 horas distribuyéndolo en alguna de esas alternativas o en otras lo que quiero saber es lo que ustedes más quisieran porque pueden hacerlo porque podrían llegar a hacerlo la dedicación de tiempo que ustedes le dedigen es que eso es una propuesta una vía de solución a algunos de los problemas que ustedes mismos han planteado en los temas de interés por capacitarse y después las charlas temáticas otra modalidad de capacitación en vez de hacer un curso con más horas unas charlas con menos horas una vez dos veces no sé breves y abordar algunos temas más concretos más puntuales que no requieran tanto un curso digamos sí creo que es necesario que los profesores tomen los cursos que sean semipresencial porque la verdad es que ¿cómo sufren los profesores cuando tienen que ir a formación? por otro lado los profesores después de las horas de clase no me quieran no vamos a casa perdón ¿cómo sufren los que están trasplazándolos a ustedes ahora? ahora ¿qué tendrán a consumir? ah no se acabó pero creo que la modalidad esencial porque ya todos sabemos ¿qué tendrán a estudiar? por allá de Colegio Tribal del Marco ¿y tu nombre? ah de Colegio Tribal del Marco ¿y tu nombre? ah en fin también podría ser con estudios de caso porque también de repente experiencias que tenían los profesores estudiando la religión analizando y sacando experiencias porque uno puede tener como muchas esas temáticas que son interesantes pero ¿qué tendrán a estudiar el caso de ese profesor o de ambas y todo nada ¿qué tendrán a estudiar experiencias de otro profesor de todo? es un periodo de caso muy bueno por allá en mi marca el que se le ha llamado David Masayo ¿el que se le ha llamado ¿el que se le ha llamado? en San Ramón yo soy aquí estudié en la Sirena de hecho yo me vine a llegar a trabajar a ese empleo lo cual me sirve en un empleo por lo mismo porque en la región no hay que contratación entonces si uno quiere seguir en esta área uno se va al norte o sub y subir al norte la única universidad del norte que hace clase de religión es el ir al norte y es la estudia de la región y es la pedagogía más escala del norte entonces yo tenía que poder pagar los 3 millones anuales y no me alcanzaba por la década entonces ahí se trató se cambió que teníamos una variedad enorme de pedagogía y yo elegí elegir pedagogía y elegí la pedagogía más cara y también es algo que igual para mí es la característica de esta manera entonces obviamente disminúen automáticamente las posibilidades de las personas que quieren estudiar en el norte más del 80% de los funcionarios del norte no son censores de esta región entonces uno en el norte está combatiendo con gente que es catequista no quiero desprestigiar lo que ellos hacen es que es una labor especialmente importante pero uno cuando llega como profesor de religión los niños están súper en este caso no están liberados han hecho otras cosas y que es súper difícil el desafío porque lamentablemente estas capacitaciones se sentan en Santiago nosotros no tenemos la posibilidad de estudiar en región porque no hay la universidad que está dedicando usted no tiene otra actividad más que la carrera porque después no hay cobrado no hay postítulos no hay nada entonces lamentablemente si nos abramos en Santiago vamos a dejar de trabajo a todas las personas que son de religión y la información ¿dónde queda? si yo también estoy fumando a personas en ese sentido la modalidad semi-presencial sería un camino también donde de repente cuando se reciben cursos online y a lo mejor se termina con un seminario presencial en Santiago donde corren o en la misma región pero con esa modalidad mixta y luego lo justo igual los precios a eso igual que llega un tema de que los cursos que son para teología o de religión son bastante caros es que no es eso pero real que nosotros no ganamos grandes sueldos como profesores tenemos que mantener tasas arreglar son millones de cosas entonces lamentablemente lo veo desde el norte es muy caro venir a estudiar y es muy caro estudiar esta carrera eso lo sabe bien la fundación de que son caros esos cursos y está dispuesto a ayudarlos y por eso nos ha pedido esto para ver cómo afinar esa ayuda en un punto concreto pasamos al tercer ah perdón allá es que las universidades tienen plataformas y con esta plataforma se van a realizar cursos valorando determinadas horas y sumando horas que tengan mención que los cursos sean online más presenciales que incluso haya pruebas pero sumando cursos sumando horas pueden dar hecho a una mención que puede sacarse en un momento en un tiempo determinado o sea no solamente que los cursos tengan también valor añadido para una mención posible que la universidad puede dar bien pasamos al tercer punto solo para que titular se nombró cursos semipresenciales estudio de casos de otros profesores y pues bueno se junta un poco con la modalidad semipresencial el tema de las necesidades especiales pasamos al tercer punto de las sugerencias esta es la que se refiere a apoyo a contenidos didácticos a través de documentos escritos por temas si también hemos visto que a algunos profesores les gustaría tener algún apoyo ¿no es cierto? algún tipo de de explicación escrita bien hecha ordenada pero a nivel del alumno no un rollo teológico que 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 nada entiende sino que una explicación a nivel de los alumnos de ciertos temas más pedagógica entonces hemos pensado que eso tal vez podría ser algo interesante para los profesores nos contaban por ahí que el tema de la identidad de género que ha sido un tema que ha salido en muchas partes y todo claro pero ¿cómo explicar eso? tal vez yo yo tengo claro el tema pero ¿cómo lo explico a la hora de transmitírselo a un adolescente? entonces ese tipo de documentos documentos que estén como en una en una bajada que que en el fondo logre conectar un poco lo que decías tú y tú logre conectar con el alumno y con su interés y con sus dudas y con su con sus inquietudes o sea a nosotros nos parece que se echa se echa de menos unos documentos unos pequeños como explicaciones por decirlo de alguna manera que sean a nivel de los alumnos pero que tenga el profesor que el profesor después enriquece complementa pero que tiene un material ya hecho esa era la idea de esto yo voy a la mano con la siguiente de formar esa mini biblioteca en los departamentos de la religión de cada colegio porque es algo que también los mismos profesores nos hicieron ver a los voluntarios que estaban leyendo en varios casos y era muy digno de mencionarlo aquí estaban volviendo a releer la biografía del fundador de su colegio o algo en torno a la espiritualidad del colegio muy bueno pero en otros casos no se daba eso y llama la atención ver algunos títulos de libros que ellos mismos decían un poquito esotéricos o sea ajenos a lo doctrinal como tal a lo importante a lo esencial de la religión católica entonces formar una buena biblioteca para los profesores por un lado también del punto de vista pedagógico y también para los alumnos como señala ahí con bibliografías de santos adecuadas a su edad podría ser un proyecto tal vez más fácil de concretar que se pueda también concretar en cada colegio al estilo como ellos quieran como ellos lo necesiten según las horas que tengan para ir a la capilla o al auditorio en fin es fácil y pienso que todavía gracias a Dios en Chile hay buenos libros que están también en sus temas de formación junto con esta mini biblioteca real que es un papel para los departamentos una biblioteca virtual a la cual pues podemos tener todos los accesos y en la cual voy a decir texto en el fondo también voy a decir para poder trabajar en las clases trabajar con los jóvenes en material didáctico también en estos temas si no querían que se podían compartir ahí en la biblioteca virtual a la cual todos ustedes se podían hacer perfecto eso empalma con lo que ven ahí que es tener esta bueno la fundación tiene hoy día una una página web muy buena y tal vez se le podría dar más más apoyo más crecimiento ahí pensamos no sé bueno todos estos temas están abiertos que cada uno comente y diga lo que le parezca a veces puede por ejemplo le preguntamos no lo comentamos pero le preguntamos en la encuesta a los profesores usted cuando no sabe cómo explicar algo cómo 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 atender una duda que salió en una clase de religión a quién le pregunta entonces dijeron que en la mayoría de los casos le preguntaban al sacerdote y luego al encargado pastoral pero el sacerdote ya vimos que viene bien poco al colegio entonces esa ayuda no está y después el encargado pastoral que a veces bueno tampoco es tan fácil o tal vez el encargado pastoral tampoco sabe y finalmente la tercera opción era un colega entonces pensábamos que por ejemplo esta plataforma podría recibir consulta hay un alumno que me preguntó qué hacer en tal caso o qué qué conviene o qué no conviene o por qué esto sería malo o no sé o algo bueno no sé lo que sea porque a veces uno como profesor de religión sobre el tema sobre todo en temas de moral a ustedes les debe pasar que a veces los alumnos preguntan cosas que no son tan fáciles de explicar entonces podría ser después elaboración de recursos de aprendizaje trozos de película documentos de análisis bueno eso es como recursos de aprendizaje como dice el título que podrían estar disponibles pero yo creo que las páginas web aquí voy a hacer una opinión personal no sé qué piensan ustedes pero las páginas web a veces la gente tampoco las ve porque la vida el colegio la urgencia tampoco ve las páginas web entonces cómo también pensábamos en un en una relación más como personalizada con la página web de manera de yo creo yo creo que la gente común no ve la página web como te dicen pero nosotros los profesores generalmente estamos buscando información creo que hay una necesidad y esa necesidad y esa necesidad surge porque se nos plantean temas que no tenemos dominio tal vez ¿cierto? y yo creo que sería una buena instancia en crear más que recursos consultas tecnológicos yo creo que darle la oportunidad a los profesores de que podamos aprender a crear aplicaciones a generar documentos a generar animación audiovisuales creo que eso es mucho más importante y va a ir surgiendo solo de la necesidad que tengamos cada uno en nuestro contexto y así se va a ir enriqueciendo inclusive va a tener una doble función se va a ir fortaleciendo esta biblioteca virtual creo que creo que eso creo que eso sería un tema enriquecedor de que estar esperando a que su casa también la biblioteca virtual que creo que en el hacer constantemente eso estaba pensando una duda uno podría hacer la pregunta a todos los colegios a ver cómo le han respondido y ahí sacar una una respuesta más de la experiencia es un último dos comentarios para irnos también a los horarios por ahí si hay un montón de páginas donde se puede encontrar y se puede crear y yo creo que el hacer cosas con los estudiantes el digamos el trabajar con ellos hay un montón de aplicaciones que se pueden trabajar y lo otro con respecto a la a la formación yo creo que es importante tener en cuenta nuestra formación que el prolineamiento o la modificación o el modo que se haga se haga conforme a lo que dice el Ministerio de Educación para que el Poder esté teniendo y que el Ministerio de Educación avale nuestra capacitación porque si no lo que dice el Ministerio de Educación es que el Poder no se y es lo que tienen que tener digamos y después para poder después porque hay un límite de horas que el Ministerio no tiene y de eso para arriba sería 14 horas no es un límite o 12 horas o 10 horas no es un límite de formación pero no será para un curso claro para un curso ¿por qué? creo que también una página web podría servir para para un trabajo colaborativo que el templado hacía que más de la mitad de los profesores de la religión en Chile trabajaban todos los profesores gracias a Dios no es una realidad que no está presente en este auditorio pero sí porque está solo creo que compartir las buenas prácticas es algo muy necesario creo que es una página web junto con entregar también una realidad que el creador de la página ayudan a subir y sin duda también en una realidad que está adecuada a la realidad de Cilena conozco buenas páginas que podemos hacer una buena buena página adecuada a la realidad de Cilena y el creador de los países ayudarnos nosotros juntos también a poder compartir las buenas páginas que tenemos que se puede publicar en nuestros lugares la página de la fundación tiene esa posibilidad de otra forma y yo me acuso aquí de haberlo ofrecido años atrás a la fundación varias varias cosas virtuales y digitales que la fundación no puso y no la puso precisamente porque no tenía derecho a autor me estoy llamando pirata pero bueno no puede ponerlo que no tiene permiso o legado no es bueno pero si lo hacemos entre nosotros perfectamente sirve para alimentar a todos los colectos de la red bien vamos a continuar mire quedan dos temas muy cortos o un tema hay otro aspecto que vivo en este estudio que no lo hemos destacado suficientemente y con esto terminamos que se refiere a cómo hacer los colegios para que los alumnos tengan una instancia de formación humana humana es decir pensamos que la formación cristiana tiene que tener una base de desarrollo del carácter o sea un niño si quiere ser un buen cristiano tiene que ser un niño responsable no sé tiene que ser un niño sincero respetuoso tolerante empático y eso y eso ¿dónde están los colegios? nosotros lo que vimos fueron por ejemplo frases o una idea que cubre el año está bien pero de ahí a aterrizar esa como especie de slogan anual que está muy bien cómo hacer para que eso se materialice en la vida de nuestros alumnos o sea cómo hago yo lo que decías tú no sé empático responsable generoso cómo lo hago cómo hago yo para que mi alumno sea más generoso y le pido ayuda a Dios para que piense más en los demás y menos en sí mismo entonces eso eso era digamos para terminar esto era lo que se llaman planes de desarrollo de la personalidad que son planes de desarrollo en 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 estos hábitos que son como la base la plataforma para vivir la vida cristiana porque porque el ser un buen cristiano tiene que notarse en eso si no al final no 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 claro o sea golpearse el pecho pero no ser un egoísta y pensar siempre en sí mismo no 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 calza la cosa entonces ese tipo de de planes de desarrollo de la personalidad nosotros vimos que hay una una necesidad hay como una idea incipiente en los colegios pero que no están aterrizadas en en los planes más sistemáticos por eso lo pusimos aquí como una idea de capacitación para terminar mientras María Paz dice las palabras finales vamos a poner la última diapositiva porque a lo mejor les va a interesar a varios tomar notas pero no va a comentar nada de eso bueno aquí la verdad que hay una una lámina dale la última de esta es la ok los de mandamiento el profesor de religión que proponen Jorge y Sergio tal vez le pueden tomar ahí una una foto y de este interesante diagnóstico y los desafíos también planteados hoy día queremos mostrar un video después de que hayan tomado las fotos porque veo todos los celulares encendidos tan simpáticas las fotos que me sacan una foto desde la cámara y nada vamos a mostrar un último video que se hizo en el colegio salesiano acá en Santiago donde se puesto alumnos y que habían tenido una buena experiencia de sus clases de religión quisimos saber cuál era esa experiencia y por qué antes no había sido tan buena experiencia ya entonces también para terminar con un testimonio finalmente del foco principal de sus salas que son sus alumnos mi profesor de ahora lleva los ejemplos de vida cotidiana por ejemplo casos que él ha tenido son enseñanzas que pucha a uno como joven igual le sirven la clase de religión es como la clase diferente de la semana porque en todas estás aprendiendo por una nota aprendiendo por un fin en cambio en religión es como distinto de algo por ti conversar la opinión de tus compañeros que piensa el profesor que te ayuden tus problemas tú poder ayudar a alguien totalmente distinto a cualquier otra clase un espacio bastante amplio para poder expresarse yo era de los alumnos que dormía en clase de religión y no tomaba atención pero ahora la verdad es que me interesa escucharlo y todos los viernes son oh que historia va a contar ahora los años pasados no hemos tenido la misma oportunidad de hablar de nuestra propia vida ahora actualmente lo hacemos y nos sentimos más relacionados con la clase este profesor le ha puesto más empeño lo hace con más carisma y más cariño la clase entonces como que igual uno se ve obligado a apretar la atención mis expectativas sobre la clase de religión este año han sido superadas con creces gracias a que el profesor no establece una clase con teoría sino que nos cuenta experiencias de vida y nos hace participar de la clase de religión está todo el rato relacionando los temas nos pregunta nos hace partícipes de la clase está como perdiéndola fortaleciendo mi fe entonces la verdad encuentro que ya me ha entregado bastante hay que compartir ese secreto con los demás profesores porque de verdad es un método genial nos mantiene todos atentos nos dan ganas de estar en su clase de estar atentos escuchándolo conversar con él levantar la mano opinar que él nos responda a ver si se arman debates en la sala entonces muy entretenida una clase muy didáctica y diferente más teoría de lo que es la Biblia la religión y yo creo que es importante saber un poco de eso pero yo encuentro que el mensaje de la Biblia es como más llevado a la vida cotidiana es como más didáctico más entretenido y más fácil de entender también clases muy estructuradas muy aburridas por decirlo de alguna forma básicamente lo que decía al pie de la letra el libro por ejemplo la Biblia o tener que hacer presentaciones tratan de convencer de la fe la encontraba muy aburrida no prestaba atención ya a partir de quinto era simplemente repetirla una y otra vez entonces básicamente no aportaba mucho era simplemente una clase para llegar y relajarse nada no hacer nada hay un ramo agregado que no me aportaba antes quizás los profesores se dedicaban a hablarnos solo de cristianismo o como cosas que no podíamos aplicar en nuestra vida real entonces como no podíamos aplicarlas también no nos entusiasmaba nadie porque eso igual es importante porque por ejemplo este profesor a diferencia de los otros nos ha puesto los temas de contingencia los temas políticos y también que tienen que ver con la religión Valores más que nada y cómo relacionarme con las personas saber qué sienten por qué sienten eso ayudarlas un poco que ellos me ayuden a mí cuando yo necesito mis problemas nos da otra manera de ver el mundo ya que la enseñanza de Jesús o la enseñanza que tiene la Biblia se van a aplicar a todo en la forma que voy a tener para enfrentar los problemas y las situaciones de la vida cotidiana tenemos que tomar de ejemplo la vida de Jesús para incorporarla a nosotros los niños a cuestionarme quizás de las cosas aprender a como criticar como las cosas que fui viendo en temas religiosos y valóricos especialmente lo que más se espera es relación de los valores me debería entregar respuestas a varias interrogantes que tengo yo en cuanto a lo religioso y lo religioso no solamente abarca a temas de la Biblia sino a temas de cómo puedo mejorar mi estilo de vida cómo puedo hacer un aporte a la sociedad mediante ese estilo de vida y mientras se pueda aplicar con referencias de la Biblia yo creo que sería como un trabajo completo deberían explicarnos las cosas que hizo Jesús cómo las fue aplicando los desafíos que tuvo en su vida y cómo puede aplicarnos nosotros también para ser mejores personas la fe igual es importante porque igual nos llena supuestamente un vacío que tenemos en nuestro corazón nos ayuda a superar algunas cosas que otras cosas no lo pueden cercana con los alumnos didáctica y la verdad es que te demostraba confianza o sea estaba esa confianza entre alumno y profesor que igual uno siente como más cercana entonces por eso yo considero que ha sido la mejor profesora que yo tenía un profesor que apoya y que te ayuda tú le contás estos problemas y él hace algo para ayudarte la cercanía con los alumnos la mayoría de los profesores quizás no están dispuestos a escucharnos como somos jóvenes no equivocamos todo el tiempo entonces que esté dispuesto a escucharnos pero para orientarnos y que nuestra opinión sea considerada dentro de la clase nos pregunten qué nosotros pensamos de esto para al menos nosotros llegar a un proceso de reflexión además de pasar la materia también explica situaciones de la vida real entregar un apoyo que era constante se preocupaba con todo ámbito de uno entender a sus alumnos algunas cosas yo encuentro con una característica básica obviamente el conocimiento un profesor que no tiene así la esencia de tener algo en que creer no puede enseñarlo o sea no puede darnos la chance de que algo bueno creer bueno podéis decir a alguien que no sé vea esto pero yo no lo vi pero velo no se puede comprensivo si no entiende lo que nosotros sentimos cómo nos puede hacer llegar el conocimiento los valores que nos quiere entregar si no sabe a quién está entregándole esto que nos puede hacer que nos puede hacer que nos puede hacer Gracias.